A la espera de un milagro Aunque llegue con retraso Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo Que igualmente todo pasa También cuando tú no quieres Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre Dime Dios dónde está El valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está El impulso que llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle Y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada Puede robarte el futuro El futuro es importante Tú eres importante Pero en ti debes creer Cuando el mundo no lo haga ya Deja siempre una marca Y el amor la recuerda Que igualmente todo queda Aunque tú no te des cuenta Estarán en tus ojos Estarán en tus ojos Las respuestas que esperas Dime Dios dónde está El valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime tú dónde está El impulso que llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle Y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada Puede robarte el futuro El futuro es importante Tú eres importante Haz de sentir Haz de sentir Haz de sentir Haz de sentir Vas a sentir Vas a salir Vas a salir a la calle Y comenzar desde cero Y darte cuenta que nadie, que nada Puede robarte el futuro Es importante Tú eres importante Haz de sentir Haz de sentir Tú eres importante Tú eres importante Haz de sentir Haz de sentir Haz de sentir Haz de sentir Haz de sentir